Y recuerden un principio, no grito, no lloro, no lloro. Las rampas de acceso a la cancha únicamente son para situaciones de emergencia. No está permitido permanecer sobre los muros y barandales de la tribuna. Está prohibido utilizar las rampas para actividades distintas a situaciones de emergencia. Protección Civil, UNAM, agradece tu colaboración.